Continuamos, como le digo, hablando del tema de derechos humanos, pero esta es otra perspectiva, la de los activistas, la de las personas que se la rifan dando la batalla por defender los derechos humanos desde otras posiciones que no son las oficiales. Esto sin que sea una crítica a nuestro amigo el procurador que se acaba de ir. Está con nosotros Raimundo Sandoval, maestro del Ibero, catedrático, investigador y activista de derechos humanos, quien tiene una actividad muy interesante, muy importante, trascendente, diría yo, más que nada, este viernes, Raimundo. Buenas tardes, Raimundo. Gracias por el espacio. Sí hay una invitación que hacer. El viernes está el padre Alejandro Solalinde, por León, y organizamos un panel de discusión sobre la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Universidad Iberoamericana. Y la idea es entrarle ya al contenido de la iniciativa. Solalinde es un personaje muy interesante porque además de que está dirigiendo el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, él es beneficiario de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ha sido analizado su caso en el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y tiene muchos aspectos que compartir. ¿Ahorita en particular, en este momento, tiene el Viacruz inmigrante? Sí, recibieron amenazas. Policía Federal estuvo hostigando el recorrido. Yo creo que hay una paradoja muy interesante que creo que vale la pena que asistan al panel para discutirla, que es los derechos humanos como instituciones, tal cual, como decía Gustavo, tienen responsabilidad para cumplir los derechos humanos. Pero cuando se violan por la propia autoridad, es el Estado el que tiene que garantizar la reparación del daño, pero además generar medidas de protección a quienes atacaron. Hay muchos casos que podemos analizar, mismo caso de Carla Silva. Ahora es el Estado el que tiene que ofrecer protección a Carla cuando es la misma policía municipal quien la agredió. Así es. Y otros activistas, no sé, las mujeres de los grupos de defensa de derechos de mujeres también de repente no son muy bien vistas por las autoridades, ¿no? Bueno, pero viene Solalinde en compañía de también importantes activistas locales. Sí, hay otro invitado nacional que es Edgar Cortés. Él es un activista de hace muchos años a nivel nacional y forma parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su calidad de consejero. Y él no solamente tiene la experiencia desde las organizaciones, sino que al interior del consejo ha conocido de casos y ha tratado de fortalecer el mecanismo desde dentro. Una crítica que yo ahora le decía también incluso extensiva al procurador es, hace falta avances técnicos en la iniciativa, ¿no? La que presentó el PRD era muy elemental, muy sensible. Era una copia de la iniciativa de la ley federal y por más que se ha mostrado interés, los diputados no han avanzado, están interesados en otra agenda y lo que hace falta es avanzar en el contenido. Y un elemento fundamental con el cual contamos con la participación de Edgar es el mecanismo federal, qué errores ha tenido, qué aspectos debemos considerar para no repetirlos, ¿no? O sea, tenemos que brincar de esta disposición, digamos, superficial de los diputados, del procurador, de si nos interesa la ley, vamos a trabajar sobre la ley. Con un tema formal nada más, hay que sacar una ley y publicar ya tiene Guanajuato ley, como tantas otras que no funcionan. Sí, claro, porque además la ley genera un mecanismo que incluye un consejo, un fondo, y lo importante es si se aprueba la ley, cómo van a operar esos tres mecanismos, esos tres elementos que forman parte de un sistema de protección a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Vas a tener ahí a Vero Espinosa, periodista. Vas a ver a Espinosa, corresponsal del proceso. Vero y yo formamos parte del grupo de trabajo que el Congreso local ha formado para analizar la ley, junto con Carlos García, con Andrés Guardiola, y la intención es que en nuestra calidad de integrantes del grupo de trabajo expresemos nuestro punto de vista sobre la iniciativa de ley y hagamos extensiva esta pregunta al Congreso de qué está esperando para hacer avanzar esa iniciativa. ¿Y vas a invitar a algún diputado? Ya tuve contacto con algunos asesores y la intención, sobre todo, es... Presidente de la Comisión, Felipe... Sí, hablé con uno de los coordinadores de asesores del grupo parlamentario, Orozco. Felipe, Orozco. Y la cuestión era sobre todo, incluso este foro, también te lo digo abiertamente, fue propuesto en algún momento para que se hiciera en el Congreso. Han pasado varios meses y no ha habido respuesta del... Bueno, pues que no hay perfil. Pero más tres de cada diez están en campaña. Y la cuestión es que hace falta que armamos una ruta de trabajo. El foro se llama Hacia una ley integral. Yo no sé si tenemos elementos suficientes para que sea una ley integral, dado los tiempos también electorales. Lo que no entienden los partidos y las instituciones es que, además de este periodo electoral, hay una agenda que es ahogar, una agenda legislativa y este tema... Bueno, se supone que los diputados que eran candidatos se fueron y que quedaron sus suplentes. Aún así, hay otros diputados. En el caso de la diputada Guadalupe Torres Rea, que es la promotora de la iniciativa, ella está en esta calidad de... Haciendo campaña, pero sin pedir licencia, ¿no? O sea, es muy interesante analizar los elementos más prácticos del sistema político, porque entonces tienen una agenda que proponer, están armando su propia campaña y las iniciativas no se mueven. O sea, yo ahí creo que tanto Edgar como el propio padre Alejandro Zonalinde, en el caso de Vero, pues vale la pena que escuchemos qué se propone para hacer mover esta iniciativa. Yo creo que es un momento clave para que realmente la ley pase de este discurso de queremos una ley avanzada a hacer un trabajo operativo y técnico. ¿El foro producirá algún tipo de comunicado hacia la opinión pública y hacia los diputados? Vamos a hacer una minuta del foro que concentre sobre todo las propuestas. Las haremos llegar por la vía formal, te digo, de nuestra propia calidad de integrantes del grupo de trabajo, a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia del Congreso. Y el punto fundamental, también como para recordar el proceso, es que en la segunda mesa la Comisión de Derechos Humanos mostró interés, todos los grupos parlamentarios participaron en esa segunda mesa y dijeron que estaban interesados en que se aprobara la iniciativa, lo que hace falta entonces es cómo hacemos que ese trabajo técnico pase a la práctica. Ahí estamos. Creo que es un espacio privilegiado, independientemente de los tiempos y de las agendas políticas. Ahora déjame preguntarte. Nosotros avanzamos. El padre Soralinde trae varios temas. Sí, bueno. Trae una cartera de temas. Uno de ellos es este de desconocer al actual gobierno. ¿En el foro se va a limitar el asunto nada más a lo que convocaste? ¿No se van a tocar otros temas? Somos un foro diverso. El padre Soralinde viene básicamente a la promoción de la constituyente, que es parte de la agenda que se está promoviendo a nivel nacional por el padre Soralinde y por otros activistas. ¿Y a quien le interese escuchar esa parte? Por supuesto que sí. Tenemos también otras reuniones. Hay una reunión, y también expresamente me permito decirlo acá, donde vamos a discutir otros temas relacionados con los indígenas urbanos de León y con algunas preocupaciones sobre los jornaleros agrícolas temporales de la ciudad de Guerrero. ¿Previo al evento que hay? Previo al evento. ¿Previo al evento? Y la idea es que Alejandro Soralinde tenga una perspectiva general de estos temas en el contexto de los derechos humanos en Guanajuato, más allá de la agenda. ¿Pero esto no ha abierto al público? Esto no ha abierto al público. Hay una reunión con el CEDIL. Vamos a tener intercambios sobre estos temas. Y lo que sí es abierto al público es la participación del padre Soralinde. Este es el viernes a las 3 de la tarde en la Universidad Iberoamericana sobre la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y el sábado a las 5 de la tarde, si no me equivoco, hay un evento público en la plaza principal donde el padre Soralinde, junto con otros, hacen la presentación pública de la plataforma de la Constituyente. Sabemos que la agenda es diversa, aunque la iniciativa de ley corre por un carril, estamos seguros que otras iniciativas, como esta de la Constituyente, quedan muy bien para la realidad actual de Guanajuato. Invitado a todo mundo al Ibero a las 3, el viernes 24 a las 3 de la tarde. Perfecto. Complicada la hora, pero bueno. Él sabe que es la agenda de Soralinde la que nos obliga a ponerlo así, sobre todo porque trae tiempos muy apretados. Él está muy interesado en conocer la realidad de los derechos humanos en Guanajuato y es un espacio importante para ello. Oye, ahí vamos a estar, vamos a intentar, porque no siempre lo logramos, pero vamos a estar tratando de transmitir en vivo el evento. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, saludos. Yo voy a continuar el cierre ya de la emisión de hoy con la información nacional e internacional y también la actualización de información local después de la pausa.